Este cafetal dentro de pocos días comenzará a ser cosechado. Ahora recibe las debidas atenciones culturales para dejarlo listo. La finca pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios José Moya Rivera del Guantanamero, municipio de El Salvador, quienes dedican sus esfuerzos al 13º Congreso de la ANAP. A partir de habernos asignado la finca de uso colectivo, en la reunión de la Junta Directiva se acordó para darle vitalidad a la finca realizar en dos semanas consecutivas y cuando sea necesario la movilización, este cambio de labor con los campesinos para precisamente darle vitalidad a la finca y poder ponerla en disposición y lista para enfrentar una zafra cafetalera 2024-2025. La referida finca responde a los requerimientos para la cosecha. Nosotros contamos con un área total de 6.21 hectáreas, de ella distribuida en una hectárea de café arábico y 5.61 hectáreas de café robusto. A fin de garantizar una campaña óptima, la CSS José Moya de Guantanamo ya tiene establecidos los convenios. Nosotros entre las acciones que hemos realizado está la vinculación de la cooperativa con los demás factores del territorio, dígase índel, cultura, trabajadores sociales, los compañeros de la salud, las escuelas que tributan a la recogida de café y estamos garantizando la zafra cafetalera con fuerza para que no se nos caiga un grano. Como es necesario las tareas agroforestales, van aseguradas con la debida atención al hombre. Mejía Sosorio para este espacio informativo. Gracias. Gracias.